El objetivo de realizar la actividad tiene que ver con reflexionar acerca de la dimensión espacial y territorial de la intervención social y de los fenómenos sociales de los cuales la intervención social se hace cargo. En el trabajo social y en las disciplinas que se dedican a la intervención social ha habido escasa reflexión respecto de la dimensión espacial de esos procesos. Entonces, sobre todo en América Latina y ahí hay un desafío que este seminario pretende contribuir. Los temas de territorio, los temas de socioespacio que podríamos decir de alguna forma son importantes y han sido importantes en la historia de la universidad y tenemos una trayectoria muy larga de esto. Hay un segundo factor que es importante en esto, que tiene que ver con que hoy día nosotros somos una universidad bioregional, que los temas de territorio y las capacidades que tienen los territorios son importantes para nosotros. En particular este encuentro que es organizado por la Escuela de Trabajo Social y más particularmente por el doctor Felipe Sarabia, reúne un conjunto de expertos en esta materia. Pero más que un encuentro necesariamente de la relación que tiene Trabajo Social con el territorio y con las comunidades, es una vinculación de cómo otras también disciplinas conversan con el Trabajo Social y desde el Trabajo Social para aportar una mirada distinta al tema del territorio. Mira, básicamente lo que yo trabajo en el doctorado tiene que ver con la visión del territorio a partir de los conflictos, a partir de los conflictos territoriales. Y básicamente lo que la idea hay que colocar es que, además de la discusión académica, de las ciencias sociales, que se está haciendo en torno al tema del territorio, hay una cosa que tenemos que también estar atentos, y un llamado de atención que nos están haciendo los movimientos sociales que también están colocando desde su vereda el tema del territorio como algo importante. Ahora, ¿por qué el tema del territorio se ha vuelto algo tan importante desde los movimientos sociales? Es un poco la cosa que quiero ir acompañando, que tiene que ver con que lamentablemente estamos en un momento en el cual las condiciones de vida de que muchas personas, muchas comunidades tienen en distintos lugares, no solamente de Chile, sino que de América Latina y sobre todo los países del sur global, ha llegado a un nivel de precarización, digamos, y un avance también de los procesos de acumulación del capital, en torno a esos procesos, que realmente están cada vez degradando más las condiciones de vida, no solamente de los seres humanos, sino que también de la vida en general, de todo lo vivo. Nosotros venimos hoy día con una investigación que se llama Memoria Colectiva y Resistencias Comunitarias, que tiene relación con las formas en que las comunidades resisten frente a los grandes conflictos que se presentan en los territorios. En este caso, las reflexiones vienen desde cómo las mujeres vivencian los procesos de resistencia comunitaria en los territorios. Por lo tanto, posicionamos también el tema género como un tema interesante e importante de considerar en el análisis territorial. Y por otro lado, traemos algunas reflexiones también respecto de lo que las comunidades han trazado en estas luchas territoriales, puntualmente en el caso de Freirina, con la instalación y luego posterior retirada de la planta faenadora de cerdos agrosuper. Mañana tenemos una reunión cerrada con el equipo de académicos y académicas que participaron, para conversar la posibilidad de conformar una red de investigadores de espacialidades de la intervención social. Lo que pueda salir de ahí va a ser bien interesante. Yo creo que lo importante acá es que los estudiantes vean, además, que en el trabajo social se está produciendo conocimiento, que no solamente es importante en términos de ciencia social básica, sino que también es importante para instalar agendas públicas respecto a temas tan diversos. Bueno, en el caso de lo que voy a conversar yo hoy día tiene que ver con la sociedad y los desastres, pero también respecto al concepto de lo comunitario y el concepto de lo territorial.